En la isla polinesia de Motunui, los habitantes adoran a la diosa de la naturaleza, Tefiti, quien hace mucho tiempo dio vida al océano utilizando una piedra Pounamu como su corazón y la fuente de su poder. Maui, el tramposo, semidios del viento y el mar que cambia de forma y maestro de la navegación, roba el corazón para darle a la humanidad el poder de la creación. Esto hace que Tefiti se desintegre y Maui es atacado en la alta mar por Teka, un demonio volcánico. Pierde tanto el corazón como su anzuelo gigante mágico en las profundidades del mar. Mil años después, el océano elige a Moana, hija del jefe de Motunui, Tui, para devolverle el corazón a Tefiti. Tui y Sina, el padre y la madre de Moana, intentan mantenerla alejada del océano para prepararla para convertirse en la jefa de la isla. Dieciséis años más tarde, una plaga azota la isla, matando la vegetación y reduciendo la captura de peces. Moana sugiere ir más allá del arrecife de la isla con su cerdo mascota, Pua, para encontrar más peces y averiguar qué está pasando, pero Tui lo prohíbe. Moana intenta conquistar el arrecife, pero las mareas la superan y naufraga de regreso a Motunui. Esa tarde, la abuela de Moana, Tala, le muestra una cueva secreta de barcos, revelando que su gente eran viajeros hasta que Maui le robó el corazón a Tefiti. El océano ya no era seguro sin él. Tala explica que la oscuridad de Teca está envenenando la isla, pero se puede curar si Moana encuentra a Maui y le pide que restaure el corazón de Tefiti. Habiendo recibido el corazón de Tefiti por el océano, Tala se lo da a Moana. Más tarde, Tala se enferma y, en su lecho de muerte, le dice a Moana que debe partir para encontrar a Maui. Moana zarpa en un kamakau desde la cueva junto con su gallo mascota, Einei, que se ha escondido en él. Están atrapados en un tifón y naufragan en una isla donde encuentran a Maui, quien se jacta de sus logros. Ella exige que Maui le devuelva el corazón, pero él se niega y la atrapa en una cueva antes de irse en el kamakau de Moana. Ella escapa y se enfrenta a Maui, quien de mala gana la deja subir al kamakau. Son atacados por los Kakamora, piratas del coco, que buscan el corazón, pero Moana y Maui los burlan. Moana se da cuenta de que Maui ya no es un héroe desde que rompó el corazón y maldijo al mundo, y lo convence de redimirse devolviéndole el corazón. Maui primero necesita recuperar su anzuelo mágico en la lota y, el reino de los monstruos, de Tamatoa, un cangrejo de coco gigante. Mientras Moana distrae a Tamatoa, Maui recupera su anzuelo, solo para descubrir que no puede controlar su cambio de forma. Tamatoa lo domina, pero el pensamiento rápido de Moana les permite escapar con el anzuelo. Maui revela que su primer tatuaje lo obtuvo cuando sus padres mortales lo abandonaron cuando era un bebé y los dioses, compadeciéndose de él, le otorgaron sus poderes. Después de la tranquilidad de Moana, Maui le enseña el arte de navegar, recupera el control de sus poderes y los dos se acercan más. Llegan a la isla de Tefiti, solo para ser atacados por Teka. Moana se niega a dar marcha atrás, lo que provoca que el anzuelo de Maui resulte gravemente dañado. No dispuesto a perder su anzuelo en otro enfrentamiento con Teka, Maui abandona a una llorosa Moana, quien le pide al océano que encuentre a alguien más para restaurar el corazón y pierde la esperanza. El océano merece y toma el corazón, pero aparece el espíritu de Tala, inspirando a Moana a encontrar su verdadera vocación. Ella recupera el corazón y navega de regreso para enfrentarse a Teka. Maui regresa, habiendo cambiado de opinión, y le da tiempo a Moana para llegar a Tefiti luchando contra Teka, destruyendo su anzuelo en el proceso. Al no poder encontrar a Tefiti, Moana se da cuenta de que Teka es Tefiti, corrompida sin su corazón. El océano hambre un camino para Moana, lo que le permite devolver el corazón a Tefiti, quien cura el océano y las islas de la plaga. Maui se disculpa con Tefiti, quien arregla su anzuelo y decora el bote de Moana con flores, antes de caer en un sueño profundo y convertirse en una isla. Moana se despide de Maui y Tefiti y regresa a casa donde se reúne con sus padres. Asume su papel de jefa y buscadora de caminos, guiando a su gente mientras reanudan el viaje, con Maui volando sobre ellos en forma de halcón. En una escena post-créditos, Tamatoa, todavía de espaldas, se dirige a la audiencia, sabiendo que ayudarían si se llamara Sebastián.